Música Música Cadera, cadera Y una vez más ¡A bailar! Simplemente somos Los originales ¡No hay más! ¡No hay más! Vamos, Cholita, quiero gozar Tu cintura al verte bailar Suena fuerte sus cascabeles Al ritmo de caboral Vamos, Cholita, quiero gozar Tu cintura al verte bailar Suena fuerte sus cascabeles Al ritmo de caboral Al amor y no parar Al ritmo de caboral Soy el asallito paradoso En esta barça de caboral Y esta es mi frase La verdadera la esperanza Siempre cantaba la solera Y la whatina spatiala y name Bee River Y la edad de caboral Que bailaba la solera La solera Donde no bury Los warenzo Canto a canto En el norte de la cadera, ya todo bandera Somos los mejores, somos los más buenos Rojas Cabeles entrega toda esa ilusión Este canto viene de la comparsa del amor Somos los mejores, somos San Marcos Corazón Somos los mejores, camino al sol Con el corazón San Marcos San Marcos Somos los mejores, camino al sol Somos los mejores, camino al sol Seguidamente, la canción Por la persona que ama Esta canción, vamos a cantar a todos Siento que te perdí, ya nada puedo hacer Mira, estoy cubriendo Dentro de mi sol no hay color He mentido otra vez He mentido otra vez Porque todo esté bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor Sin tristeza Somos los mejores, camino al sol San Marcos Corazón Fuerte la pena Fuerte la pena para los amigos de Caporales San Marcos Ahí estamos Listo A ver, jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Jurado número 1, 24 Jurado número 2, 23 Jurado número 3, 24 Para los amigos Caporales San Marcos Muchísimas gracias chicos